Música Estamos aquí en Oro Verde, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con la primera de dos actividades que se van a realizar referidas a extensión universitaria. En Gualeguaychú la actividad se repica y se hace para la Facultad de la Costa del Río Uruguay. Que forma parte de un compromiso asumido en el programa de fortalecimiento de la función de extensión de SPU que obtuviera la universidad. Fuimos invitados a participar de esta charla sobre extensión y el trabajo de la extensión con el compromiso social de la universidad en la comunidad. Un poco es pensar entre todos, docentes, egresados, estudiantes y también actores comunitarios, digamos la relación entre universidad y sociedad. Nosotros vemos que en muchas universidades públicas se están dando muchas iniciativas transformadoras que tienen que ver con esta relación de pensar la vinculación entre la universidad y el resto de la comunidad. Esto en general genera prácticas transformadoras en todo sentido. En principio las universidades involucradas con las transformaciones sociales ven que el aporte que hacen es sustancial. La extensión da herramientas entonces para ser un profesional más integral, un profesional que conoce a su comunidad. Y como conoce a su comunidad, prestar atención a qué está demandando, creemos que un profesional que pueda hacer esas cosas va a tener más chances de solucionar los temas diversos que hay en una comunidad. Dentro de la cátedra nosotros realizamos un trabajo en donde nuestros estudiantes participan activamente en todas aquellas actividades que tienen que ver con la difusión de algunos temas técnicos que les interesa a las escuelas en donde están desarrollando su pasantía y su residencia. Y también en ver cómo colaboran con la vida académica o escolar de los estudiantes de las escuelas agrotécnicas. Por eso que se habla de curricularización y en eso la UNER está desarrollando algo muy importante, que es que la curricularización, la extensión esté integrada en el acto educativo, esté presente en la formación, en las cátedras. Me parece a mí que estas buenas experiencias que están surgiendo en las universidades públicas implican instrumentos realmente transformadores en todo sentido. Nos parece muy valioso la organización de este evento por parte de la UNER y nos parece que sería interesante seguir ahondando y perfeccionando la formación en este aspecto y en estas dimensiones más de tipo social. Gracias. Gracias.